Trabajadores, turísticos, empresarios realizaron una marcha de protesta en el centro histórico de nuestra ciudad. ¡Curso es turismo y no picantería! ¡Curso es turismo y no picantería! Esta vez, los trabajadores y empresarios de transporte del sector turismo salieron a protestar, exigiendo que la municipalidad formalice como paraderos las áreas y calles que invadieron, generando enfrentamiento con la policía de tránsito y tráfico vehicular por varios minutos. La protesta de los transportistas de turismo partió con una marcha pacífica por varias arterias. ¡Curso es turismo y no picantería! ¡Curso es turismo y no picantería! La posición expresada por los empresarios y transportistas del sector turismo de no permitirles el ingreso al casco monumental. Incluso enardeció a los protestantes, que les llevaron un cajón de muerto para ser quemado en las puertas del municipio central. Además de llevar un burro, con las caras del gerente Ismael Suta y del alcalde provincial, intentando así afectar a los funcionarios municipales. ¡Curso es turismo y no picantería! ¡Curso es turismo y no picantería!